Viento Dile a la lluvia Que quiero volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Viento Dile a la lluvia Que al final Mi nido destruirá Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Viento 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 Yo estoy con mi compañera Hace una semana Viento 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 Viento